En la que es Te reconozco Valoro Y respeto Solkin Sabiduría Maya Ancestral Conócete A ti mismo A ti misma Conocerás Al universo Sábado 29 De septiembre Del 2018 18 Tenemos El día De El mago Cósmico Oxlajun Ish El kin 234 De los Doscientos Sesenta Quines O días Del solkin Con el Tono Trece Las dos barras Y los tres puntos Trascendemos Trascendemos Para alcanzar el propósito Que nos marca La onda encantada de Ick El viento Y lo hacemos Con la energía De Ish El mago Siendo Atemporales El mago Ish Es el sello Maya Número Catorce El mago Vive El aquí Y ahora Así como Lo hace Pakal Chamán Y Maya Siempre están En el aquí Y ahora Realmente Es donde Vemos la magia De la vida Viviendo El momento Presente Pensar Con exceso En el pasado Es igual A depresión En el futuro Preocupación El único momento Es el aquí Y el ahora Somos El momento Para ver La magia De la vida Es en el momento Presente La varita Mágica Del mago Es el poder De la palabra Terminamos Hoy La onda Encantada De La comunicación Un excelente Día Para realmente Prestar Atención A nuestra Comunicación La mayoría De las personas Realmente No pensamos Bien Antes De hablar El mago Es Íntegro Vive Con integridad Que es la integridad Es hacer Lo que decimos Que vamos a hacer Somos coherentes Pensamiento Palabra y acción La mayoría La mayoría De las personas Pensamos Una cosa Decimos Otra Y hacemos Otra Es hacer Lo que sentimos Correcto Cuando nadie Nos está Viendo Un buen Un buen Día Realmente Para ser Más Conscientes De nuestras Palabras El mago Nos invita A vivir La magia De la vida Es en el Aquí y ahora Realmente Y nos cuesta La mayoría La mayoría Nos vamos Al pasado O al futuro Ser íntegros Hacer lo que decimos Que vamos A hacer Evitar Controlar A los demás La mayoría De las personas Aunque sea Por el bien De los demás Cada quien Tiene un camino En directa Proporción Como le decimos A la gente Que hacer Vamos A sufrir Cada quien Hace como Quiere Realmente El mago Es humilde Actúa De manera Consciente Y de manera Ritual Porque sabe Que todo Tiene Vida La mayoría De las personas No tenemos Respeto Por la vida Desde Lo más Pequeño Hasta lo más Grande Todo Tiene vida Respetarla Es muy Importante Ahora No nos Respetamos Realmente Nos El tono Trece Que le Acompaña Al mago Es el tono Cósmico Oxlajón Las dos Barras Y los tres Puntos Y es la Vibración De la Trascendencia Con el tono Trece Trascendemos Esta onda Encantada Vamos a Comenzar La onda Encantada Del águila Magnética El tono Trece Nos invita A trascender Especialmente Creencias Que solamente Nos están Limitando Nos invita Ah ya sabía Venías a las cartas Viste que tenía Algo aquí ¿Verdad? Y dijiste Ya lo conozco Travieso Entonces vamos a Tener que mover Para acá Porque si no Trascender Es el cambio El cambio Que es Inminente La mayoría De las personas Nos resistimos Al cambio Sentimos Que el cambio Produce dolor Y no es La resistencia Al cambio No es El cambio Lo que produce Dolor Es la resistencia Al cambio Es que son Los dientecitos Como así Me da mucha risa Cuando se los veo No saben La felicidad Que me brindan Bueno La felicidad Es una decisión Personal Pero me da Mucha felicidad Entonces aceptar El cambio Fluir Con el cambio Y también En la presencia El tono 13 El tono 13 Nos invita A estar presentes Mantenernos Realmente En el momento Presente A la mayoría Nos cuesta Muchísimo Nos guía El espejo Como refleja Vean este Vean el sol Es que el sol Si está a su máximo Por eso los ojos Los tengo que hacer así Y me gusta luego Con lentes Pero se me hace A veces como Medio impersonal No, 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 no Ya comienza a hacer hoyos No, por favor No hagas hoyos, mijo Pakal Por favor Ven acá Ven acá No hagas hoyos, mijo Gracias El espejo Es el sello maya Número 18 Y el espejo Refleja lo que es No miente Nos recuerda Que nuestra vida Es un salón de espejos Como es afuera Es adentro Las relaciones Nos muestran Nuestras sombras Aquello que negamos Para los mayas El propósito principal De tener Una relación Íntima De pareja Es hacernos Conscientes Es un espejo Que nos muestra Nuestro espejo Ahumado Nuestras sombras Se nos condiciona Que las relaciones Son para hacernos Feliz Y nadie Ni nada Puede Hacernos feliz Brindarnos Esa paz Esa felicidad Que no hayamos Logrado En nosotros Mismos La felicidad Y la paz Es una decisión Personal Las relaciones Son para hacernos Son para hacernos Conscientes Que bueno Si encuentras Alguien Con quien Transitas Con quien Caminas Caminan Juntos Crecen Se apoyan Pero no es Para hacerte Feliz Es para Hacernos Conscientes Entonces Nuestras relaciones De pareja Y también Las familiares Amistades Nos muestran Eso que negamos El espejo Nos invita También Poner orden En nuestra vida A cerrar ciclos La mayoría De las personas Nos cuesta Cerrar ciclos No podemos Empezar Lo nuevo Realmente Hasta que no Cerramos El ciclo Anterior Cerrar ciclos Poner orden En nuestra vida Discernir Un buen día Realmente Para vernos Reflejados En los demás Hay alguna Situación Que por Alguna razón Te cuesta Cerrar el ciclo Te autoengañas Una relación De pareja Verdad Lo hacemos Constantemente Y bueno Quizá otra oportunidad Y ya van Veinte oportunidades Y sigue Nada más Hay que cerrarlo Aprender el desapego A soltar Ok Bueno Y bueno Finalizamos La onda Encantada De El viento Ik El viento Estos Trece días Nos invitó A prestar Atención A A la comunicación Realmente Como nos Comunicamos Hay muchas Maneras De comunicar Comunicar Cuando prestamos Atención A las palabras Vean esa boquita Cuando pensamos Bien antes De hablar Mejoramos Realmente Nuestras relaciones Ahorita estoy Empezando De otra manera A comunicarme Con ellos Para que me entiendan Es todo un aprendizaje Prestar atención A nuestra dualidad Somos duales Y tenemos Luz Sombra Pero pues Si no reconocemos Las sombras No las vamos A poder integrar Las seguimos Negando También Recordar Que somos Seres espirituales Teniendo una experiencia Física No al revés La mayoría Sentimos que somos Seres físicos Que de vez en cuando Tiene una Experiencia espiritual Y no es así Si te interesa Ay ahora ya Para quitarme No va a estar Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 50 Páginas En ebook Valiosísimas Acerca de ti De las tendencias Conocer tu propósito La tendencia En tu dualidad Cómo integrarla Tus dones Tus retos A través de una Sabiduría ancestral De una de las culturas Más maravillosas Y enigmáticas De la faz De la tierra Los mayas Los maestros Del tiempo Ninguna otra cultura Extruyó los astros Tanto como lo hicieron Los mayas Se dieron cuenta Que el tiempo Son ciclos Y así como existe La tabla periódica De los elementos Existe la tabla periódica De las frecuencias En esta experiencia Hay 260 frecuencias De acuerdo a tu fecha De nacimiento En los cálculos Matemáticos Puedes saber Cuál es tu misión Por qué estás aquí Propósito Dones Desafíos Si te interesa Visita Astrologia Maya Gratitud infinita A todas las personas Que han apoyado Ya este Lunes Es muy probable Que ya operen Amaya Se la van a llevar Aquí Un vecino Que Que una bella Sincronicidad Que es Veterinario Para que ya No tenga más bebés Porque como es Perrita callejera Bueno ya no tanto Está aquí Pero pues sigue en la calle Y todo Y hay muchos perros En cuanto entra en celo Ven acá por favor Ven acá mijo Ya deja de andar Haciendo tantos hoyos Que te estás comiendo Ahora Ven acá Ven acá Acá Ven acá No 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 Imagínense Esto es diario Así Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Por favor El Pura destrucción Que estás haciendo allí Mijo Cuide más las plantitas Ahí va a ser hoy Ahora ya Hijos Bueno Así estoy Es un cachorro Tendrá cuatro meses Entonces imagínense Todavía le falta Pero es maravilloso Verlos crecer Los reconozco Valoro y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En el camino 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 encontré esta moneda vean lo que encontró y está muy pesada, se ve que es sumamente antigua estaba toda llena de tierra, la lavé lo mejor posible, es como de plomo si alguien llega a saber algo, se los agradezco que vean esto, es lo mejor que les puedo enseñar, no tengo ni idea no creo que sea de México estaba haciendo ahí su hoyo y la desenterró, que interesante un tesoro, ya encuentran tesoros estos perrillos vean parece quizá como, no sé, olimpiadas como algo romano no sé qué vean ahí les doy el mejor detalle por la parte de atrás no se ve mucho ya está muy limada pero está bastante pesada, esto tiene plomo pesa mucho más que una moneda normal eso se los garantizo si alguien llega a saber o algo así algo qué maravilla definitivamente es antiquísima está bien enterrado, o sea, tiene años esto ahí bueno ahí están los los que buscan tesoros los perritos ok lo que es ok